Sí, a propósito de las fechas en las que entramos, el día 14 de abril se celebra el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Le pediría una valoración al respecto de ese periodo que pronto desaparecería por la Guerra Civil. Gracias. Bueno, pues mire, yo como siempre contesto, no voy a entrar al juego de revisionismos históricos. Yo soy hijo de la transición, me debo a más de 200.000 catalanes que me han votado y lo que voy a reivindicar es una España unida, una España donde todos los ciudadanos españoles vivan en libertad y sean iguales ante la ley. Ahí encontrará a Ignacio Garriga y a nuestra formación política y no a esa lucha y a ese intento de apartar los problemas reales de los catalanes. Dentro de cuatro días vamos a ver muchas performances, muchos partidos políticos que van a salir reivindicando ideologías criminales, reivindicando hechos históricos absolutamente deleznables, pero a nosotros no nos verán esos discursos. Nos verá dando voz a los problemas corrientes de los catalanes, a la inseguridad creciente, a la inmigración ilegal creciente, a cómo se vulnera el principio de neutralidad de los medios públicos, a cómo tantísimos empresarios y pequeños comerciantes están condenados a la ruina, a cómo se les suben los impuestos de manera abusiva, a cómo muchísimos padres en Cataluña no pueden elegir la educación que quieren para sus hijos. Ahí encontrará a Vox, ahí encontrará al presidente de este grupo parlamentario y en ningún caso lo verá en batallas que están muy lejos de las grandes preocupaciones que tienen hoy muchísimos trabajadores y familias en Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!